¿A tope? Eso es verdad, eso es verdad Me hago de oro Hay una cosa muy graciosa, ¿vale? Y es que me estuve dando cuenta ayer Si te das cuenta, ¿vale? De los chicos que me rodeo, que me gustan o me interesan Está Samael, que es moreno Anthony, que es moreno V, que es moreno Leo, que es moreno He caído en la depresión de los morenos Ha caído en la depresión de los morenos Buena frase, eso sí Oye, ¿tu viste el coche que me compré luego? ¿Cómo? Sí, el coche que me compré luego ¿Es el que he visto por las cámaras? Hombre, ¿tienes una cámara allí? Sí Entonces sí Claro Tengo una cámara Pero no la has visto bien, sal La cámara pierde mucho, ¿eh? A ver Claro, claro La cosa Mi puta Yo iba a hacerme algo Ah sí, iba a ir a comprar ropa Coño, me habéis distraído Así no se puede Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué llevas dos alerones? Ehhh Para más aerodinámica Bueno, si tú dices que funciona así Ehhh Yo te creo No, no funciona Pero yo pensé Ahí estaba A ver, no he caído mucho porque está guay A ver, molar, mola Esto con más luz se vería mejor, ¿no? Pero sí Bueno, hija, la vida es dura Me saco la linterna si quieres El flash del móvil, espérate Que no, espérate, espérate Ahora vuelvo Hola Bueno, esto ya es un nivel un poco más avanzado, la verdad No se ve Ya, me estoy dando cuenta yo también Te iba a decir, a lo mejor se te queda sin pilas, eh No, si te das cuenta, ilumina, ilumina Pero no sé por qué no ilumina bien Bueno, coño, que me voy a hacer lo que iba a hacer Que me tengo que hacer un traje de esos raros Que si no, no soy yo Ah, bueno, vale Si no, si vale Yo que sé, tío, llevo una semana sin comprarme ropa Estoy sufriendo Escúchame, yo en menos de una semana me cambio de ropa como 5 veces Claro, pues entiéndeme O sea, me entiendes Necesito cambiarme de ropa ahora Y encima me va, encima me va, me Me va a tocar cambiarme de ropa otra vez, ¿vale? Uy, sí Porque por... por... Coño, que susto Hostia Hola, buenas Pero que pasa, ni que fuera un fantasma Que no, que no, que no, pero... Pero que me da la vuelta justo Y como eso no hace ruido Creo que a lo mejor voy a tomar la sabia decisión De ir a mi apartamento a cambiarme de ropa Vale, eh, por cierto, te tengo el pedido ya Que queda un poquito va... Vamo Vale, pues ya tíndeme, por favor Si, si, si Venga, chao Que encima... Que encima dentro de nada me... O sea, después de... De las 6 no abro Ah, perfecto, pues vengo a curso de tiempo Si, 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 si Vale, ¿qué necesitas? De vida principalmente Vale, pues pide... ¿Agua? Depende que es más barato El agua Pues dame 5 botellas, venga 5? Vale Dime Si Si Pues que haces Ahora lo apagó Por cierto, por cierto, por cierto, enhorabuena Ah, aquí lo tienes ¿Qué? Ah, enhorabuena Eh... ¿Por qué? No sé por la chica Ah, no es tu... no es... ¿No es tu pareja? No Ah, pues yo pensaba que sí Creo que todos ¿Cómo que todos? No, que creo que todos piensan exactamente lo mismo Ah, no sé, no sé De todos modos, buen disfraz Se nota pa... Halloween Bueno, era eso ¿Qué haces por... por eso? ¿Cómo te llamo, por cierto? Cero No, no, no tenías... Cero No, no tenías mi número Creo que no Ah, bueno, pues toma Porque te va... Te va a servir muy bien, sobre todo Para saber si estoy por ahí Aunque no esté abierto Perfecto, pues esté así Sí, sí, sí Porque hay veces que... Que me paso por la tienda Si alguien está de mucha urgencia De algún pedido Sí Que quiera hacer una fiesta O que quiera hacer la típica compra Para... Eh... Sí, sí, sí Una... ¿Trabajas en algún sitio? Por guardarte... Totem, totem ¿En el totem? Vale Sí, de camadero Ahora voy a buscarte Pues perfecto Así tengo a alguien del totem Pues que el contacto va a venir de puta madre Vale, vale Bueno, acero Nos vemos en otro momento Venga, suerte Igualmente El... El... La tienda general Que asco me da Que lo llamen Badulaque Que asco me da Que lo llamen Badulaque Hola, soy Cero Y el Badulaque Que pap, que pap, que pap Miko, miko Que... Solo carne, mixto Que... Que Cero es ruso Es ruso Es Cero Enterprise Es Cero Enterprise Es Cero Enterprise Tienda general Un placer Bueno, la tienda Y si es... Es el... De los negocios más rentables Es... Es hiper rentable De hecho Curio Cuanto dinero tendré aquí Esta noche podré Pillarme las Quirosis directamente Tengo para sacar 140 Tampoco mucho Tampoco mucho 140 Ah, pues sí Tengo para las Quirosis Tengo para las Quirosis ¿Qué es eso? Jejeje El dinero que tengo Jejeje Ah, vale Las Quirosis ¿Ves? Te falta... Ya paro Jejeje Las Quirosis Es la vista térmica Oh, claro Que has dicho antes ¿Qué? Lo que le has dicho antes Exacto Que era... Visión nocturna Es visión térmica Que eso me va a servir mucho Porque hay un... Grupo de tres personas Confirmadas No sabemos quién es Porque lo han visto con la Quirosis Pero sabemos que hay un grupo De tres personas Que están... Haciendo cositas Los hijos de puta Oye, oye ¿Qué? Vos hijos puta ¿Qué cositas? Eso ya no lo voy a decir Están haciendo cositas El resto Los... Estás con alguien en mi habitación No es mi esquizofrenia Hola esquizofrenia ¿Ves? La esquizofrenia creo que se ha quedado dormida Confirmo, la esquizofrenia se había quedado dormida ¿Qué? 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 ¿Costa mucho un piso? Los pisos son baratísimos, hay pisos por mil y pisos, creo que el más caro cuánto será, creo que no llega a 10.000. Y luego están las casas que te puedes comprar, que esas son personalizables, que esas cuestan de 300.000 para arriba. Amo mir, cero. Le voy a hacer un pijama un día de estos, luego le hago un pijama. Cero, quítate el chaleco, ojo mío. Cero, por favor, el chaleco. Cero, ¿dónde está el chaleco? Aquí está el chaleco. Perfecto, cero. Ponte un pijama, por favor. Cero, ponte un pijama. Solo te pido eso. Está rollo. ¿Y anoche qué hice? ¿Era... patata? ¿O no era patata? No, 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 todo dinero del juego. Todo es dinero del juego. Lo único que es pago real es los locales. Y creo que... Y poco más.